Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Reyes y yo soy el representante de la marca Kingston en el país y les damos la bienvenida a un nuevo video de CompuVetel. En esta ocasión les vamos a comentar sobre todos los productos que tenemos nosotros para mejorar su calidad de vida y mejorar el rendimiento de sus equipos y de las aplicaciones que ustedes utilizan actualmente. Nosotros en Kingston tenemos más de 30 años en el mercado desarrollando productos de altísima calidad. Inicialmente tuvimos nuestra memoria RAM que al día de hoy son memorias altamente especializadas y tienen garantía de por vida nuestra memoria RAM. Ahora les quiero comentar un poco cuáles son las líneas de producto que estamos manejando actualmente. Nosotros tenemos diferentes líneas de producto para todos los dispositivos que ustedes manejan. Tenemos USBs que también las tenemos en diferentes diseños y colores. Las tenemos para cada uno de los usos que ustedes quieran darle. Ahora estamos incursionando también en nuevos diseños y nuevos colores. Las pueden encontrar en todas estas formas en su tienda CompuVetel. Esto lo importante es analizar ustedes qué uso le van a dar, si necesitan algo de alta velocidad, si necesitan almacenamiento y cómo transportar la información de una forma más confiable. También les ofrecemos microSDs y SDs. Aquí quiero comentarles un tema muy importante. Las microSDs están diseñadas específicamente para dispositivos móviles, tales como teléfonos celulares, por ejemplo. Con estas microSDs ustedes pueden ampliar la memoria de sus dispositivos y tener un mayor espacio dentro de ellos. Algo muy importante a fijarse en las microSDs es que tengan un logo que se llama A1. El A1 nosotros lo estamos introduciendo en todas nuestras líneas de producto de microSDs y el A1 lo que significa es que se puede configurar en el teléfono como una memoria interna. Entonces ustedes si ven una memoria que tenga A1 es una memoria que puede grabar aplicaciones dentro de ella. Esto les va a permitir correrla de una forma más rápida y que no tenga ningún problema. Es como si la memoria viniera integrada de fábrica en el teléfono. Ahora, las SDs. ¿Para qué son importantes las SDs? Las SDs son importantes porque se utilizan más que todo en la parte de cámaras digitales. Si ustedes tienen un dispositivo que utiliza SD, lo recomendable es utilizar este tipo de memoria. Porque si están utilizando una memoria microSD con un adaptador, pueden tener el inconveniente de que la fotografía no quede de forma adecuada o que el video no se grabe en 4K. Porque es una memoria que no está diseñada para eso. Porque tiene un intermediario que hace que esa información pueda ser grabada de una forma incorrecta. Entonces para eso tenemos este tipo de memoria. Ahora bien, también les quería comentar algo muy importante en estos tiempos. Nosotros estamos cada vez con más información. Estamos cada vez necesitando más velocidad. Cada vez los equipos son de más alto rendimiento. Y actualmente, pues muchas de las computadoras que estamos adquiriendo trabajan con un disco convencional, con un disco duro convencional. Nosotros actualmente estamos desarrollando líneas de producto como estas, que son los estados sólidos. Estos son almacenamientos en estado sólido, como lo pueden observar, son bastante diferentes a un disco duro tradicional mecánico. ¿Y qué es lo importante? Que esto les ofrece mayor velocidad, les ofrece mayor seguridad. Son dispositivos que no se van a dañar si se caen, si la máquina se queda en invernación y se mueve. Son productos que van a mantener siempre, siempre una alta confiabilidad. Una computadora puede perfectamente convivir con un disco duro mecánico y un disco duro, perdón, en un estado sólido, siempre que se le dé el uso adecuado a cada uno de ellos. Pero si usted quiere mejorar su rendimiento, si quiere mejorar el trabajo que usted hace, si quiere mejorar los tiempos en los que desarrolla todas sus actividades, lo que debe tener es un estado sólido porque son las nuevas tendencias del mercado. También es importante señalar que tenemos USBs de seguridad. Este producto, ahora que estamos hablando de ciberseguridad y de seguridad de la información, es fundamental. Es muy importante que usted, si maneja información confidencial, debe tener un producto de esos. ¿Por qué? Porque acá la información está encriptada. Es una información que está segura. Usted por medio de una clave puede personalizar la USB para que sea accesada la información solo por medio de su clave de seguridad. Si esta memoria se la roban, si la deja perdida, si queda en algún lugar inseguro y alguna otra persona se la encuentra, si trata de accesar a ella, no va a poder hacerlo porque necesitaría la clave. Y está formateada para que después de una serie de intentos, la información sea borrada de ella. Entonces, es muy importante que si usted maneja información confidencial, información sensible, tenga este tipo de productos a la mano. También estamos lanzando nuevas líneas de producto como esta, que son estados sólidos externos. ¿Qué es lo importante de esto? Normalmente estamos acostumbrados a utilizar discos duros mecánicos externos y, pues como ustedes saben, pues tiene partes móviles. El estado sólido externo no tiene partes móviles. Es un producto que realmente está diseñado para un uso frecuente, un uso que si se cae no se va a dañar, tiene mayores velocidades. Si ustedes ven, un estado sólido trabaja en 550 Mbps de velocidad. Un disco duro tradicional, su velocidad máxima alcanza los 70 Mbps. Entonces, dependiendo de los usos que le queramos dar o qué es la necesidad que nosotros tenemos, pues deberíamos de utilizar un producto como estos para tener mayores velocidades y tener más seguridad de la información. Otro tema importante, y en lo que CompuBetel se especializa muchísimo, es en las memorias RAM. La memoria RAM es un tema fundamental en los equipos. Si usted en su compañía, en su empresa, está notando que los equipos están lentos, que los equipos no están dando el rendimiento adecuado, posiblemente la memoria RAM sea un punto importante y sea algo que le va a ayudar a resolver este tema. CompuBetel se especializa en darle la información adecuada para que usted sepa cuál memoria RAM ocupa, cuántos módulos ocupa y qué tipo de memoria necesita para que su compañía y todos sus equipos sean sumamente rápidos y sean muy eficientes. Bueno, estos son los temas que les quería comentar, la información que les quería brindar. Siéntanse muy seguros de venir a CompuBetel, es una compañía excelente, es una empresa que se pasa capacitando constantemente y todo su equipo técnico está altamente capacitado para darle la información y darle la asesoría que usted necesita. Muchas gracias y nos vemos en los próximos videos con más detalles de estos productos que le estamos ofreciendo acá en CompuBetel. CompuBetel, todo un equipo a su servicio. CompuBetel, todo un equipo a su servicio. Gracias por ver el video.